Saludos mis muy queridos hermanos, hoy vamos a ver 7 errores que no nos permiten crecer espiritualmente. Y todo esto informado siempre por nuestra riquísima tradición espiritual y mística en la Iglesia Católica. Así que aquí vamos a aprovechar la experiencia de los santos y el consejo de los expertos. De ordinario pensamos que nuestro estancamiento espiritual se debe a la pereza, o a nuestra falta de perseverancia, descuido, apatía. Sin embargo, esas cosas son el resultado de cometer estos 7 errores. Y les digo, yo he cometido todos y cada uno de ellos. Así que a esto vamos a añadir también nuestra experiencia. Es mucho lo que hay que decir, así que vamos al grano. Primer error, arriesgar la virtud teologal de la fe. Teologal significa que nos conecta con Dios. No es la virtud más importante, la más importante es la caridad, pero la virtud teologal de la fe es la más fundamental y por tanto la más urgente porque es sobre ese fundamento donde el Espíritu Santo construye el edificio de la perfección cristiana. ¿Qué es la virtud teologal de la fe? Consiste esta en creer en Dios y por eso le obedecemos. Creer en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Dije todo lo que Él ha revelado por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Esa virtud teologal de la fe hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que protegerla, mis queridos hermanos. Porque la fe nos da la seguridad. Miren, las verdades de fe son más ciertas, más ciertísimas y más confiables que cualquier otra verdad de tipo matemático, filosófico y científico. No estoy diciendo que esas otras verdades no lo sean. Sí lo son, seguro que sí. Pero a esas otras verdades nos allegamos por la simple razón natural. Mientras que por la virtud de la fe nosotros nos allegamos a Dios por la autoridad de Dios y lo establecido por Dios el Señor en Cristo que no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuidar esta virtud? Para no volver a cometer el error de arriesgar esa virtud tan importante. Primero, vamos a procurar estar en gracia de Dios. Esto supone conversión sincera y resuelta. ¿Estamos claros? Por favor, mis queridos hermanos, vamos a tratar de disponernos para entrar y permanecer en gracia de Dios y crecer en esa relación con Dios para que se solidifique, se intensifique esa virtud en nuestra alma en gracia. ¿Estamos claros? Lo segundo que vamos a hacer con respecto a esto es rechazar las tentaciones contra la fe. Hemos aprendido en esta comunidad que hay dos tentaciones con las cuales usted no discurre, usted no dialoga. Son las tentaciones contra la fe y contra la pureza. Vamos a proteger la virtud teologal de la fe y vamos a rechazar esas tentaciones en contra de la fe. Le vamos a sacar el cuerpo como el diablo ante la cruz. Lo tercero que vamos a hacer con relación a este error para no volverlo a cometer es estudiar las verdades de fe, profundizar en ellas, para impregnarlas aún más en nuestro corazón y creerlas, amarlas y practicarlas, mis queridos hermanos. Y por favor, no piensen algunos de ustedes que por no tener la habilidad, por carecer de letras, por no tener buena memoria, etc. Usted no va a estar hábil para estudiar las verdades de fe, para profundizar poquito a poquito cada vez más y mejor en estas verdades. No, 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 porque usted tiene lo que hace falta, que es mejor y más necesario que la propia inteligencia o el llamado IQ. ¿A qué me refiero? La humildad. Recuerde nuestro Señor frente a aquellos sabiondos, intelectuales, hombres de letras. ¿Qué fue lo que dijo? Eran los fariseos. ¿Se acuerda? Los maestros y doctores de la ley. ¿Qué dijo el Señor? Gracias te doy, Padre Celestial, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los inteligentes y se las has revelado a los pobres y a los humildes. Por lo tanto, a usted es la persona que está buscando el Señor. Vamos a profundizar, vamos a meternos en esas verdades de fe. Vamos a meternos en el pensamiento de Dios, en la manera de lo posible, por supuesto. Lo cuarto que vamos a hacer con relación a esto es ver, ver y apreciar o mirar y apreciarlo todo desde la fe. Todo desde la fe. Miren al respecto lo que dice, me parece que estas palabras ejemplifican muy bien este cuarto aspecto para proteger la virtud de la fe. Son palabras del Padre Antonio Rollo Marín. Miren cómo él describe esto de verlo y apreciarlo todo desde la fe. Palabras del Padre Rollo. Escuche bien, por favor, con mucho detenimiento. Hemos de ver y enjuiciar todas las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Dios, a través del prisma de la fe, renunciando en absoluto, renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a los puntos de vista humanos. Desde la perspectiva de Dios, es decir, con visión sobrenatural para que tengamos confianza, para que tengamos certeza, para que estemos bien fundamentados. Mis hermanos, ya ustedes saben, porque lo hemos citado aquí en otras ocasiones en esta comunidad, el versículo primero del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, dice, la fe es la total confianza de las cosas que se esperan, la convicción absoluta de las realidades que no se ven. Es además un conocimiento, es un saber. El tercer versículo de este mismo capítulo 11 de Hebreos dice, Por la fe sabemos, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a ser existencia a partir de lo invisible. Y lo que añade San Pablo en este sentido, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, Escuche por favor, por eso, siempre estamos llenos de buen ánimo. ¿De buen ánimo por qué? Porque sabemos, ahí dice, sabiendo que mientras moramos en el cuerpo, estamos en destierro lejos de Dios, pues caminamos por la fe y no por visión. Usted va a caminar su vida cristiana en fe. Entonces, lo que le rodea, no determina en adelante lo que hay en su corazón, porque lo que hay en su corazón es presencia de Dios, visión sobrenatural. Vamos a abordarlo todo desde la perspectiva divina, para evitar cometer este grave error de arriesgar la virtud teologal de la fe. El mismo San Pablo, en Romanos, capítulo 1, versículo 17, el justo vivirá por la fe, vivirá por la fe. Él está traduciendo fe del hebreo en muná, que significa confianza y fidelidad. ¿Ve usted lo importante que es cultivar esta virtud? Para tener confianza y ser fieles, o sea, lograr la perseverancia que tanto queremos. Esto es una comunidad, mis queridos hermanos cristófilos. ¿Por qué nos llamamos cristófilos? Porque procuramos con la ayuda divina de amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. Por lo tanto, vamos a ayudarnos en esta comunidad, con relación a este primer punto que es tan importante, sobre la virtud teologal de la fe. Díganme ustedes en los comentarios, ¿qué recomiendan ustedes para cultivar y proteger este gran don de la fe? Para que ustedes me ayuden a mí también, mis hermanos. Y a partir de la experiencia que puedan tener algunos de ustedes, puedan también ayudar a otros miembros de esta comunidad, o hermanos que nos estén visitando y se nos quieran unir eventualmente. Segundo error, segundo error que vamos a evitar en adelante. No rectificar la intención frecuentemente. No rectificar la intención frecuentemente. ¿Qué es la intención? ¿Qué es rectificar la intención? Es auscultar por la ayuda de la gracia divina, auscultar lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo que lo inspira a usted? ¿Qué a usted le da las causas? ¿El interés? ¿Qué es lo que usted quiere de verdad? Lo que hay en lo más recógnito del corazón. Y uso la palabra corazón adrede, porque el corazón, como ustedes saben, es donde, porque no es un sitio, es una atracción, pero es donde está usted y es solamente usted, solo usted y nadie más. A solas con Dios, usted va a hacer introspección. Y por supuesto, esto se da en el examen, pero hay que hacerlo frecuentemente durante el día para procurar la presencia de Dios, de la cual hablamos en el video anterior. Un experto, el padre Salvador Canals, en su librito, Acética Meditada, el cual recomiendo. Acética Meditada es uno de esos libritos que yo procuro leer todos los años, porque es breve, es de fácil lectura, y para nosotros los principiantes que estamos en esto, este librito nos da unos consejos y también nos motiva para que sigamos avanzando durante el proceso de la perfección cristiana. Mire lo que él dice acerca de rectificar, de rectificar la intención para procurar la pureza de esas intenciones en nuestro corazón. Dice, la pureza de intenciones no es más que la presencia de Dios. Dios nuestro Señor está presente en todas nuestras intenciones. Mire lo que logra la purificación de esas intenciones. Que Dios esté presente en todo lo que tramamos, en todo lo que hacemos, en todos nuestros planes. Tenemos que ocultar, repito, tenemos que examinar, tenemos que profundizar, hay que hacer introspección, ver lo que hay adentro. ¿Qué más dice él? Que libre, mire cómo exclama, que libre estará nuestro corazón de todo impedimento terrenal, que limpia será nuestra mirada y que es sobrenatural todo nuestro modo de obrar cuando Jesucristo reine de verdad en el mundo de nuestra intimidad y presida toda nuestra intención. ¿Ven ustedes lo importante que es rectificar la intención? Los católicos necesitamos saber más sobre esto, más sobre esto. Yo no sé cómo pasamos los años en nuestras comunidades y no se nos informa acerca de estas cosas que son, repito, patrimonio de nuestra riquísima tradición espiritual y mística. O sea, sin la rectificación, sin la purificación de nuestras intenciones, nunca vamos a estar claros delante de Dios y esta relación con Dios no va a ser clara y beneficiosa para nosotros para que sigamos creciendo. Mire lo que dice el profeta Jeremías a continuación en el capítulo 29, versículo 13, dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigan leyendo. Porque me buscarán de todo corazón. Entonces, purificamos la intención para que nuestra búsqueda sea con todo nuestro corazón. Y entonces, lo buscaremos y encontraremos. Eso es exactamente lo que dice este versículo 13 del capítulo 29 del profeta Jeremías. El capítulo o el Salmo 139, versículo 24, dice, examíname Dios mío y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino o mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Por lo tanto, como comienza, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, en esta búsqueda, en esta introspección, en esta pureza de la intención, no estoy yo solo. No, no, no. Porque yo me puedo engañar. Pero yo me extravío. O sea, Dios está más presente en usted y más íntimamente en usted que su propia intimidad de usted. Por eso hace falta, falta hacer recurso de esa tercera persona divina que es el Espíritu Santo para ir adentro, para que nos examine, para que nos delate delante del Señor. Yo le dije a ustedes que yo he cometido todos y cada uno de estos errores. Pero mediante el examen este, mediante este acto de purificación de la intención, nos damos cuenta y podemos pedir perdón, resacir el daño si corresponde. Y hacer propósito firme para seguir mejorando. Yo recuerdo en una ocasión cuando un hermanito muy humilde me pidió que le ayudara porque tenía un problema, tenía un asunto urgente que era determinante para él, para su vida, para su familia. Me pidió consejos y yo estaba comiendo y le dije, pero por favor, ven que estoy comiendo después. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, la comida fue primero que el hermano. Claro, si lo miro del punto de vista humano, que digo, hombre, yo tengo que comer. Hombre, pero que no sea tan imprudente. Hombre, pero que espere. Yo no he dicho que no lo voy a atender. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? No importa lo que diga, no importa el pretexto que arguya. En ese momento, la comida fue primero que la necesidad de mi hermano. ¿Y sabe lo que ocurrió? Luego llegó el obispo y cuando llegó el obispo, yo dejé de comer y fui a ver al obispo. ¿Qué necesidad tenía el obispo? Tenía gente que le atendía. ¿Pero qué yo quería? Congraciarme con el señor obispo. ¿Y qué pasó con el hermanito? Eventualmente ni lo vi. Entonces, cuando hago este ejercicio de examen para rectificar la intención, me di cuenta de que lo que actuó en ese momento fue un monstruo, mis hermanos. ¿Cómo me di cuenta de una cosa como esta? Yendo para adentro, yendo para adentro. En presencia de Dios. Sin excusarme. Y en otra ocasión, cuando me mandan una pancarta, un flyer, para la promoción de una actividad, y me dijeron, ¿qué usted cree de este flyer? Para que a ver si usted lo aprueba, para ver si lo podemos comenzar a producir. Y yo miré el flyer y comencé a ver excusas. No, lo que pasa es que la información está muy pequeña, demasiados colores. Hay una foto o una ilustración que es demasiado grande. Debería aprovecharse mejor para... Dándole más trabajo a estos hermanitos que habían hecho un buen trabajo. ¿Cuál fue mi problema? ¿Cuál fue mi problema? Que en esa actividad íbamos a ver varios predicadores. Yo era uno de ellos. Y la ilustración más grande era la del padre Pedro Núñez, con una gran custodia. ¿Qué fue lo que me molestó? Que la foto de él era más grande y se veía más que la mía. Pero entonces yo me proyecto y comienzo a buscar excusas. Claro, yo no quiero aceptar, yo no quiero reconocer que lo que me mueve para no querer esa pancarta es que yo aparezco como menos, ¿no? Yo me busco excusas, yo me proyecto. Yo me agarro de cositas para callar mi conciencia. ¿Cómo yo logré discernir todo esto, mis queridos hermanos? Cuando a solas con Dios le abrí mi corazón y Él me mostró lo ingrato, lo infantil que fui yo, lo mal que me comporté. Yo sé que para algunas personas eso son tonterías. No, no, eso no son tonterías. Porque si usted ama a Dios, usted se fija de los detalles, de los detalles. Y si usted no es fiel en lo poco, usted no va a ser fiel en lo mucho. Escudriñe su corazón, vaya dentro de usted para que el Espíritu Santo purifique esa intención, para que sus deseos más íntimos y sus afectos estén en línea y en acuerdo con la voluntad de Dios. Dejémonos de hipocresías. Otro experto. San José María escriba en su obra Camino, el número 287 para los que lo tengan, dice, Pureza de intención. La tendrás siempre, si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios. ¿Están escuchando? Tendremos esa intención pura si en todo siempre buscamos agradar a Dios. Y en otra obra de ese mismo santo, San José María escriba, en Es Cristo que pasa, dice, No existen los fracasos si se obra con rectitud de intención y queriendo cumplir la voluntad de Dios, contando siempre con su gracia y con nuestra nada. Entonces vamos a estar siempre alegres, como veremos en el último punto. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Hicimos lo que teníamos que hacer, en presencia de Dios. Con una intención pura, clara, para gloria de Dios. No salió como yo quería. El Señor dio, el Señor quitó, si al nombre del Señor bendito. ¿Ven ustedes lo bueno que es esto? Cuando se tiene el alma cristalina, mis hermanos. San Gregorio Magno, actuar, ¿qué rectitud de intención? Actuar de cara a Dios y no de cara a los hombres. Esto da una paz, mis hermanos, da una paz. Ah, no puedo dejar de mencionar a Santo Tomás de Aquino. El corazón del hombre, dice él, camina derecho cuando va de acuerdo con la voluntad divina. Para caminar derecho hay que estar de acuerdo con la voluntad divina. Y lo primero para estar de acuerdo con la voluntad divina es ver esa voluntad, concientizarse de esa voluntad. ¿Y cómo usted la descubre? ¿Cómo usted la descubre? Cuando es Dios el que impera. Y no usted. Porque si su corazón y el mío están ocupados de nuestras cositas, de nuestros juguetitos, de nuestros intereses mezquinos, humanos, insignificantes, prescindibles, entonces nosotros no vamos a ver bien cuál es la voluntad de Dios y vamos a querer hacer nuestra voluntad. Mire lo último que vamos a decir al respecto para rectificar la intención. Mis hermanos, no hay nada como las sagradas escrituras para rectificar la intención. Es decir, como materia prima para hacer este ejercicio de rectificar la intención. Las sagradas escrituras. Seguro que sí. Y les recomiendo, mis hermanos, que se sirvan de las lecturas que correspondan a la misa del día. Claro, porque a lo mejor yo entiendo que lo que me cae bien en un momento dado es el versículo primero del Salmo 23. O el capítulo, o el versículo 11 del Salmo 139. O así por el estilo. Y me puedo engañar a mí mismo buscando en la palabra o imponiéndole a la palabra lo que yo quiero que el Señor me diga a mí. Esto es solamente un ejemplo y es solamente una recomendación. Pero no, aquí está la palabra. Aquí están las lecturas que el Espíritu Santo ha hecho. Que la iglesia incluye en la liturgia que corresponde a ese día de la Santa Misa. Entonces, usted usa esa materia para presentarse en ese espejo y para verse tal como usted es. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Por favor, escuche con atención. Es más, mire, todo esto es tan importante. Esto va a estar en la descripción del video. Yo voy a, todo este bosquejo va a estar en la descripción del video porque voy rápido a partir de ahora. Voy rápido. Y todo esto va a estar en la descripción de este video para que usted lo vea, lo estudie. ¿Ok? Y para que lo pueda compartir o lo pueda enseñar también. Porque esto es importante, mis hermanos. Si seguimos cometiendo estos siete errores, nos vamos a echar pa'lante. Nos vamos a seguir estancados. Nos vamos a crecer. Nos va a haber paz. Y por lo tanto, nos vamos a hacer felices. Y nos vamos a conocer la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu. De las articulaciones y de la médula. Y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. ¿Ven lo importante que es esto? Continúa diciendo. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Sírvase de la palabra de Dios, de la puesta por escrito del pensamiento de Dios. Y a propósito, siga ayudándonos usted. Y díganos usted, comparte en los comentarios, si nos quiere hacer el favor. ¿Qué otros truquitos usted recomienda? Para que nos acordemos de rectificar la intención con frecuencia. Porque otra cosa es que la rectificación de esta intención tiene que hacerse con frecuencia. Pero, ¿cómo hacer para que haya el recuerdo o para que queramos o para que nos recordemos que tenemos que rectificar la intención? Si nos quieren ayudar, háganos por favor esas recomendaciones. A partir de su experiencia, si le ha ayudado a usted, nos puede ayudar a nosotros. Tercer error. No desarrollar la ciencia de la oración. No desarrollar la ciencia de la oración. Estamos conectados por la virtud y el hogar de la fe. Pero ahora hace falta comunicación. Hace falta interacción. Interacción. Dios nuestro Señor está en el pozo de nuestra vida. Y estamos buscando, como el relato del capítulo cuarto de San Juan, ¿se acuerdan? La mujer en el pozo, la samaritana en el pozo, en el pozo de Jacob. Ella fue buscando agua física y allí estaba el Señor para darle el agua de verdad, el agua que salta para la vida eterna. Entonces, Dios toma la iniciativa. Él está ya ahí en el pozo de su vida, dispuesto a darle el agua. Pero usted tiene que interactuar con Él. Y eso se hace mediante la oración. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de la oración, se habla también de este pasaje de la samaritana, del encuentro de la samaritana con nuestro Señor Jesucristo. La oración es, siguiendo la mejor definición que hay, que es la definición que Santo Tomás de Aquino nos da en su comentario, el Padre Nuestro dice, la oración es la elevación del alma a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Esto va a estar en la descripción del video para que vaya sobre todo esto. Vamos, escuchen. La oración es la elevación del alma, no la reducción del alma, la elevación del alma a Dios, no la reducción del alma a los juguetitos, las casitas, los carritos, el dinerito, la ropita. No, 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 no. De hecho, cuando pedimos esas cosas, pedimos esas cosas para gloria de Dios, para servirnos de esas cosas, para encontrarnos con Dios y para servir al prójimo, para promoverlo al reino de los cielos. Recuerde todo esto, estamos desarrollando perspectiva divina, corrigiendo estos siete errores, el tercero de los cuales es no desarrollar la ciencia de la oración, es decir, el conocimiento, el arte y la práctica de orar. Entonces, elevamos el alma a Dios para alabarle. ¿Qué implica alabarle? La alabanza propiamente dicha, la exaltación, el exaltar, el nombre, exaltar, mejor dicho, el nombre del Señor. Reconocerlos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, para glorificarlo, para deleitarnos en su presencia, pero también es adoración, acción de gracias, también es penitencia, por lo cual nosotros buscamos el perdón de Dios y reparar, reparar, para crecer espiritualmente como penitencia también, seguro que sí. Entonces, todo esto está incluido en la alabanza y también para pedirle cosas y mire la salvedad que hace el doctor Angélico, convenientes, cosas convenientes a la eterna salvación, salvación, en latín es salud, no es salvación, no es solamente la salvación de mi pellejo o que yo evite el infierno, no, no, es salvación, termina en sion, implica proceso, aquí está, el estar en gracia de Dios y el proceso también de santificación, de santidad, todo esto, en la frase, pedimos cosas convenientes a la eterna salvación y no solamente la nuestra, sino también la del prójimo y por supuesto recurrimos a los santos y a los ángeles de Dios, seguro que sí, para reforzar la oración, para que nos ayuden nuestros hermanos los santos y los ángeles del cielo, el ángel que nos custodia, seguro, ¿por qué no nos vamos a servir de todo si nos estamos jugando en esta relación con Dios, mis hermanos? entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a procurar desarrollar la ciencia de la oración, el conocimiento, la sabiduría, el arte, la práctica de la oración, vamos a aprender todo lo que se pueda sobre la oración, poco a poco, mientras practicamos, hermanos, la oración, una oración que debe ser atenta, atenta, porque como nos enseñó Santa Teresa de Jesús, quien no, el Aquinate, Santo Tomás de Aquino también lo dice, una de las características de la oración verdadera es que es atenta, porque quien no se da cuenta que está orando, que está orando, pero no está consciente de eso, no se da cuenta, en realidad no está orando aunque menee mucho los labios, y por eso nos preocupamos por las, nos preocupamos sin exaltarnos demasiado cuando nos distraemos, porque la oración debe ser atenta, debe ser también humilde, debe ser confiada, debe ser sincera y debe ser perseverante, cinco características, ¿cómo vamos a aprender todo esto? Hermanos, vamos a procurar la sabiduría, el conocimiento, ¿ok? Vamos a adquirir el arte, vamos a adquirir la práctica de la oración, y ya vamos a atender en el próximo error que comete, vamos a aprender un poquito más al respecto, entonces, con respecto a adquirir la ciencia de la oración para no cometer el error de no relacionarnos con Dios mediante la oración, le pregunto a usted para que nos ayude también, sobre todo si usted es miembro de esta comunidad, usted es un cristófilo y le pido por favor que nos ayude, pregunto, ¿conoce usted algún buen libro para aprender más sobre la oración? ¿Alguno de ustedes ha hecho los talleres de vida y oración, como le llamo, los talleres de vida y oración del padre Ignacio Larrañaga? ¿Quiere recomendarlo? ¿Sabe usted algo al respecto? y como dije al principio algún libro alguna herramienta algún medio que usted conozca que nos pueda ayudar a nosotros para mejorar en la oración cuarto error cuarto error que nos estanca que no nos permite que no nos deja crecer el cuarto error falta de una espiritualidad disciplinada falta de una espiritualidad disciplinada si no hay disciplina no hay crecimiento como un atleta avanza y progresa en su disciplina como se hace mejor en su deporte como si por supuesto adiestramiento entrenamiento pero eso siempre de forma disciplinada es decir de forma estratégica y constante para lo cual en esta comunidad hemos recomendado el plan de vida refiérase a la tarjeta que pongo aquí y vea toda esta secuencia de videos sobre la espiritualidad católica informada por la teología espiritual católica y ahí usted va a ver que explicamos en detalle lo que es un plan de vida y algunos de estos elementos de esta charla que les estoy dando a ustedes también están incluidos en algunos de esos en todos esos videos ok así que por favor refiéranse y vean todos y cada uno de estos videos porque en esta charla en este video en esta enseñanza estamos yendo rápido para concientizarnos de estos errores y no volverlos a cometer pero hay que seguir profundizando en cada uno de ellos para poderlos corregir hace falta disciplina mediante el plan de vida que es un régimen es una agenda de vida interior de oración y ejercicios espirituales diario semanal mensual anual para que haya constancia mire hermano si usted va a orar cuando solamente cuando usted tiene ganas le garantizo que cada vez va a tener menos ganas de orar usted necesita establecer esos momentos de encuentro con Dios el Señor esos actos de piedad en que momento lo voy a hacer como me voy a disponer durante los días a la semana que voy a añadir al mes ah caramba voy a establecer la tercera semana del mes va a ser para hacer la confesión la confesión sacramental al año voy a hacer un retiro voy a hacer un peregrinaje a un santuario usted tiene que esquematizar tiene que agendar usted necesita disciplina orden y si no hay disciplina mis hermanos repito no avanzamos nunca quedamos estancados que le preocupa usted la perseverancia la falta de perseverancia no es uno de estos errores que estoy mencionando no 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 es que la falta de perseverancia como dijimos al principio es el resultado de cometer estos errores porque muchas veces no somos perseverantes porque lo damos todo a la improvisación y esto no puede ser así para las cosas importantes siempre nos organizamos y le pregunté le pregunto a usted que es más importante que la relación con Dios con Dios el Señor y que hacer y que hacer su voluntad y que progresar durante este proceso de perfección cristiana donde puse el agua yo yo necesito disciplina yo tengo problemas con esto yo trabajo bajo presión yo necesito que me empujen necesito que me presionen mis hermanos y si no me comprometo con un plan de vida con estas normas para tener una mejor relación con Dios el Señor hermanos no voy a progresar nunca ok quinto error falta de buenas disposiciones en las prácticas de los sacramentos quinto error falta de buenas disposiciones en la práctica de los sacramentos mire hemos aprendido también que si usted no se dispone usted no va a aprovechar toda la gracia que Jesucristo el Señor dispensa a través de todos y cada uno de los siete santos sacramentos Jesucristo el Señor estableció estos medios de gracia para impartirnos su vida esto es infalible o sea en cada sacramento el Señor actúa ex opere operato dicen los teólogos ok esto es garantizado se dispensa la gracia de Dios y en el sacramento de la misa no solamente la gracia sino el autor de la gracia que es Jesucristo también pero Dios nuestro Señor no violenta la libertad de usted de manera que la gracia que entre en usted o la gracia que crezca en usted depende de su apertura depende de mi apertura de mis disposiciones yo recuerdo yo recuerdo una vez que un un buen sacerdote un problema grave que yo tenía un pecado recurrente me prescribió la confesión frecuente pero me dijo te puedes confesar todos los días mi hijo no vas a hacer nada si no te dispones te dispones y me obligó a repasar con él examina tu conciencia mi hijo examina tu conciencia arrepiéntete que haya dolor de tus pecados estamos claros pide perdón y conviértete a qué a qué se refería haz propósito firme de no volver a meter la pata con la ayuda de la gracia divina entonces confesión auricular satisfacción o penitencia todo abierto a la gracia divina con la mejor disposición o como decíamos anteriormente con la intención pura o rectificando la intención en cada paso mis hermanos y de esa forma vamos a aprovechar mejor la gracia en nosotros una gracia que es determinante y absolutamente necesaria para progresar en la vida cristiana sexto error no cultivar santas amistades y asociaciones ay qué error qué error Dios mío qué error cometemos mis hermanos cuando no cultivamos santas amistades y asociaciones sino que hacemos todo lo contrario mira la advertencia que al respecto nos hace el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo en su primera carta a los corintios dice no os dejéis seducir las malas compañías corrompen las buenas costumbres no estamos diciendo que no nos vamos a relacionar con pecadores no estoy diciendo eso es que nuestra relación con los pecadores va a ser para promoverlos va a ser para evangelizarlos para que se encuentren con Dios el Señor para que para que para que la amistad nuestra con estas personas sea una amistad que los promueva que los santifique una amistad de compartimiento del evangelio y de comunión cristiana de crecimiento y edificación mutua hay tres tipos de amistad la amistad mala las amistades frívolas y las amistades verdaderas las amistades malas yo ustedes saben yo le llamo las amistades de reggaetón amistades viciosas carnales o netamente carnales en el peor sentido de la palabra o impuras son amistades que nos corrompen son las amistades malas las frívolas las frívolas que son esas que no van para ningún lado esos amigos con los cuales no tenemos no tenemos comunión cristiana sino al contrario todo es una una frivolidad perdonen que use la misma palabra conversaciones que no terminan redundantes siempre con cosas que carecen de valor humano y divino son amistades frívolas y las amistades verdaderas que son las amistades que nos ayudan y mediante las cuales nosotros ayudamos también a los demás para su encuentro y su relación con Dios mire lo que advierte ahora Santiago capítulo 4 versículo 4 dice almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios por tanto el que desee ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios que vamos a hacer entonces nosotros para corregir este error vamos a hacer lo siguiente cuatro cosas primero haga el propósito de promover a sus amigos espiritualmente o sea vamos a santificar nuestras amistades si actualmente tenemos una una amistad de esa una amistad de reggaetón una amistad mala o una amistad frívola vamos a hacer lo posible por evangelizar le vamos a promover les vamos a tratar de avanzar de conectarlos con Dios que salven su alma y progresen en su relación con Dios el Señor así que vamos a promover a nuestros amigos espiritualmente número dos vamos a acercar vamos a acercarnos a los hermanos a los hermanos de nuestra comunidad porque hay que cultivar amistades y como dice también las asociaciones entonces hacen falta amigos hace falta gente con la cual relacionarnos para no estar solo en este camino vamos entonces a ver a los hermanos en la comunidad a bien con quien yo me puedo identificar más y mejor para acompañarnos para aconsejarnos para echar para adelante en tercer lugar forme parte de algún grupo o ministerio es decir actívese en su comunidad actívese en su parroquia y cuarto escuche bien mire si hay alguna deficiencia o problema en su comunidad y resuélvalo y resuélvalo hay que activarse hay que procurar son las santas asociaciones ¿cuál es el problema? bueno las otras iglesias tienen un comité de bienvenida la gente entra los tratan bien los llevan los atienden tienen ujieres en mi parroquia no hay pues entonces ¿qué usted va a hacer al respecto? ¿qué usted va a hacer al respecto? entonces usted identifica un problema y usted se involucra en la solución de ese problema y de esa forma usted va a interactuar con los hermanos para mejorar el ambiente de la comunidad y sea más apto para el crecimiento espiritual o la edificación espiritual de todos nosotros ¿qué? y usted ¿qué tiene que decir al respecto? usted que me está viendo y escuchando ¿cree usted que es difícil encontrar amistades verdaderas? ¿qué obstáculos ha encontrado usted para encontrarse con buenos amigos y crecer juntos? pregunto séptimo error séptimo error aquí los voy a sorprender mire cuál es el séptimo error que cometemos no disfrutar de la experiencia de la vida cristiana no disfrutar de la experiencia de la vida cristiana entristecernos con los bienes divinos es el pecado es el pecado de asedia mis hermanos es el hastío me desagrada aborrezco todo lo que tiene que ver con Dios rehúso mi responsabilidad mi responsabilidad delante del Señor no quiero cumplir la voluntad divina ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque cumplirla le da infelicidad le resulta muy incómodo muy áspero mucho cuidado mucho cuidado porque la vida cristiana la experiencia de la vida cristiana hay que disfrutarla usted tiene que deleitarse deleitarse que las ganas los sentimientos y las emociones no determinen el rumbo o la condición de su corazón de usted disfrute disfrute deleítese delante de la presencia del Señor piense en los beneficios piense en la gloria piense en Dios en la vida eterna en el reino de los cielos en los asuntos divinos que es lo que verdaderamente importa dejemos de estar pendientes de las cosas chiquitas o de si estoy físicamente cómodo o incómodo vamos a deleitarnos vamos a buscarle el lado amable a todo lo que tiene que ver con Dios y nuestra relación con Dios mire lo que dice el Salmo 36 me mostrarás el camino de la vida hay gran alegría en tu presencia hay dicha eterna junto a ti para que seamos perseverantes es necesario que disfrutemos y de esto se ha dado cuenta el Papa Francisco Gloria a Dios gracias a Dios por ese gran aporte que ha hecho ese hombre porque nos ha hecho consciente de la necesidad de que nuestra vida está impregnada por una alegría o un gozo sobrenatural por eso David inmediatamente después de reconocer aquel pecado por el cual se avergonzó mucho hizo muchísima penitencia que fue lo que pidió devuélveme el gozo de la salvación el gozo de la salvación porque porque el pecado no le dio gozo le quitó la alegría lo hizo un infeliz lo hizo un desgraciado que es lo que nos da la verdadera felicidad la que no perece miren hermano hay que contraponer la felicidad o el gozo sobrenatural a esos estallidos de carcajada del mundo esas festividades carnales a esa estridencia no lo que nosotros procuramos es algo sobrenatural por eso Neemías el profeta Neemías en el capítulo 8 versículo 10 cuando el pueblo descubrió 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 la palabra de Dios descubrió la ley y se dio cuenta de que no estaban bien hicieron penitencia se reconocieron pecadores y en un momento dado dijo el profeta no estén ya más tristes no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza encontrarnos con Dios por tanto nos da alegría yo sé mi hermano mire cuando si ustedes son cristófilos ustedes me entienden porque saben que el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad es que la fe cristiana es integrada no fragmentada me van a decir pero tú hablas de sufrimiento hablas de esfuerzo también hablas de gozo sobrenatural una cosa no excluye la otra nosotros nos gozamos delante de la presencia de Dios nos deleitamos en su palabra y cuando nos toca llorar lloramos y sufrimos pero en esa ocasión esa alegría se convierte en paz en paz en sosiego nuestra alma en calma confiados expectantes porque Dios está en control tenemos todas las de ganar en este sentido el salmo 119 y me deleitaré me deleitaré en tus mandamientos es un salmo muy largo salmo 119 versículo 47 y me deleitaré en tus mandamientos que tanto amo ah me toca la misa que bueno gloria Dios procure hermano procure en este sentido usted si debe ser el capitán de su alma en que sentido en que usted hace uso de sus sentimientos y sus emociones y sus emociones y los encamina le da el rumbo certero y conveniente para que haya disfrute haya gozo haya alegría y de buena gana practiquemos la fe y tengamos esta relación con Dios y cuando nos acercamos a las cosas a las cosas de Dios las creemos las amamos y las practicamos mire la advertencia que hace San Pablo ahora en Filipenses capítulo 4 versículo 4 los versículos 6 y 7 San Pablo escribe esto como he compartido en otras ocasiones en una mazmorra en el calabozo no la escribió estaba encadenado la tuvo que citar en el momento más triste de su ministerio cuando era abandonado por otros hermanos y traicionado por colaboradores mire lo que escribe alegraos siempre en el Señor os lo repito alegraos no os preocupéis por nada al contrario en toda oración y súplica presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios que supera todo entendimiento custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no hay otra carta en el Nuevo Testamento en la que se hable tanto de alegría de gozo y de paz como la carta a los filipenses porque porque el gozo del apóstol no dependía de las circunstancias exteriores era una condición un estado permanente de su corazón su regocijo delante del Señor no dependía de las condiciones exteriores era lo que había en su corazón era su relación con Dios que fue lo que pasó con el hijo cual fue el problema del hijo mayor en aquella parábola del hijo pródigo que no disfrutaba estar con su padre cuando su padre lo convidó para que entrara a la fiesta que reserva puso él yo soy bueno y tú nunca me has dado nada para yo celebrar y mira que bien lo tratas a él ¿por qué? porque no disfruta por eso el padre le advierte pero hijo si tú has estado conmigo yo pensaba que tú eras feliz pero entonces estar con el Señor no es suficiente yo necesito el cabrito o sea yo estoy en la iglesia y yo tengo te tengo a ti por Dios por el cabrito dame el cabrito porque hasta ahora la he estado pasando mal no he celebrado dame cositas para que yo celebre para que yo sea feliz ¿se dan cuenta? y le decía la contribución que ha hecho el Papa Francisco en este sentido yo he estado viendo algunas de sus homilías la exhortación apostólica Evangelii Gaudium también que dedicó a este tema yo sé que ya se me ha hecho tarde he avanzado mucho y tenía ya aquí muchas citas del Papa Francisco pero vamos entonces por lo menos al número uno de esta exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual dice él escuche con atención por favor la alegría del Evangelio llena el corazón esto va a estar en la descripción del video lo voy a poner por favor vean este bosquejo véanlo por favor la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida eterna de los que se encuentran con Jesús quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado de la tristeza del vacío interior y del aislamiento con Jesucristo siempre nace y renace la alegría en esta exhortación dice el Papa quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría 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 miren mi hermano usted ha sido creado para dar gloria a Dios dice la Biblia el apóstol San Pablo en fin tanto si comen como si beben o hacen cualquier otra cosa háganlo todo para gloria de Dios San Pablo a los Efesios ahora llénense del espíritu hablando entre ustedes con salmos himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted disfruta la vida cristiana usted está dispuesto a corregir estos errores para avanzar en esta relación con Dios el Señor y lograr esta felicidad que no depende de condiciones exteriores que Jesucristo el Señor establezca en su corazón el ambiente para que usted se deleite en su presencia para que haya buen ánimo para que entonces usted pueda ser perseverante para que entonces usted deje la vagancia abandone la pereza para que esto no le hastíe sino al contrario usted necesita un encuentro con Jesucristo ya se encontró con Jesucristo pues usted necesita profundizar en ese encuentro mediante una relación íntima íntima una relación que matice todos y cada uno de los aspectos de su vida de usted haga esa opción por el Señor y quédese muy pendiente a estos anuncios que vamos a hacer para los miembros de esta comunidad amados cristófilos o algún otro hermano que se quiera unir a esta comunidad muy pendiente estos anuncios de que el bosquejo de esta enseñanza está en la descripción del video si no se ha suscrito por favor hágalo para que también usted sea parte de nuestra comunidad también en la descripción del video usted podrá ver el vínculo o link para podernos hacer una donación u ofrenda que tanto la necesitamos para seguir con estos ministerios que tanto bien le ha hecho a muchísima gente hágalo mediante el método seguro de Paypal si no puede usar el método de Paypal también en la descripción usted verá mi correo electrónico escríbame directamente a mí y podemos platicar usted y yo sobre otras alternativas para que pueda ofrendar a nuestro ministerio le pedimos de favor que comparta este video con otras personas en sus redes sociales nos vemos pronto en la próxima enseñanza si Dios quiere que comparta en la próxima enseñanza